Con boletos de 20, 30 y hasta 70 mil pesos del Gran Premio de México, se demostró una vez más que el dinero no compra la educación. Así lo dejaron muy claro estos neandertales, quienes en lo que tendría que ser un evento familiar acabaron a madrazo limpio. Ni se sabe por qué, ni nos interesa. Lo único cierto es que esta bola de mononeuronales, pues solo los dejan mal parados a todos. Señores, vayan a terapia, abracen un árbol o pídanle a sus papás que los abracen, pero no vengan a demostrar su falta de sentido común y exceso de naques. Y es que sí, así se les dice, ma, nacos.